Lente Regional, noticias y opinión. Por supuesto, estamos haciendo trabajo de contacto con todos los ciudadanos, este sector es de opinión y nuestra fortaleza es el voto de opinión, entonces estamos llegando a la ciudad de Florencia, al centro, a decirle a la comunidad que esta propuesta que permite Libertad para Avanzar es una propuesta seria y pertinente con lo que requiere el territorio. Candidato, ¿qué tal ha sido esa aceptación de la gente aquí en el Parque Santander, en el comercio? Bueno, yo invité a 20 amigos y llegaron como 80, 100 personas con las que voy a recorrer todo el centro, hay voluntariado, hay gente muy animada, encontré algunas vecinas y vecinos del barrio donde me crié, supieron de la convocatoria y pues vamos a recorrer el comercio, a los transeúntes decirles, ya hay muchas personas me dicen, Marlon regáleme publicidad porque necesito para poner pendones en mi casa, hoy se nos acabaron, nos tocó mandar a traer más porque de verdad hay mucha ciudadanía que está llegando a este espacio, es una causa que no solamente representa a Marlon Monsalve, sino un equipo de trabajo que piensa con seriedad y pertinencia llegar al Congreso de la República. Candidato, a nivel de los municipios del Caquetá, ¿cómo le ha ido con estas correrías? Bueno, hay municipios muy fuertes, nosotros donde estamos ajustando, hemos hecho una correría por tercera vez, con municipios como San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Doncello, Paujil, Montañita, Cartagena, El Chairá, enviamos delegación a Milán y estamos muy pendientes ya de comenzar la gira en el sur del departamento de Caquetá y por supuesto Florencia es el sitio más fuerte, el lugar más fuerte donde tenemos presencia en nuestra campaña. ¿Cuáles son esas propuestas que se tienen para los habitantes de todo el Caquetá? Bueno, nuestro equipo ha consolidado una propuesta que ha significado escuchar a la ciudadanía, no la hemos hecho caprichosamente, sino que hemos dialogado con las personas que han querido integrar algo que sea serio para el Caquetá y la primera es que el Caquetá sea un distrito especial amazónico ambiental para el ecoturismo, donde haya más posibilidad de inversión, extensiones tributarias, se fortalezca la economía desde la protección de la naturaleza con un modelo alternativo de desarrollo seguro. Segundo, que el derecho al agua se le va a un derecho fundamental, finalmente hablamos también por ejemplo del SOAT, debe tasarse y formularse de otra manera y tenemos otras propuestas en materia de seguridad alimentaria, reforma a aspectos puntuales de la ley de educación y otras materias que hemos tenido en cuenta según lo del diálogo ciudadano que hemos tenido. Doctor Barlon Monsalve, por último, ¿cómo deben de marcar los ciudadanos el próximo 13 de marzo? Bueno, el cambio y la propuesta que liberte para avanzar se logra marcando el próximo 13 de marzo, L del Partido Liberal y el número 102, recuerden, la L del Partido Liberal y el número 102. Doctor Barlon Monsalve, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, gracias por atendernos en Lente Regional, este es el trabajo que viene haciendo él con ese propósito que busca llegar al Congreso de la República. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión.